Coño, tú tienes el break, loco, desde que vengan gente fuera de este país a filmarte a ti, y tú lo que estés loqueando, por eso que muchos artistas se van a quedar viendo Netflix en su casa Y bienvenido señores al contenido no cristiano de República Dominicana Por fin No cristiano Por fin Se actualizó Muchísimas gracias a toda la gente por su comentario, han aceptado muy bien a nuestra, digo ya yo no voy a decir que nueva, ya ella es vieja No, la querida Perla, que la gente, se lo iba a decir fuera de cámara, pero lo voy a decir aquí La gente la ha aceptado muy bien, tengo buenos comentarios de ella, y de verdad que para nosotros es un grato placer de que ella esté aquí Gracias, gracias Y gracias a la dama, a la dama que dejó el comentario que quieren conocer a la I, mi amor, yo soy una inteligencia artificial Exacto ¿Cómo tú lo vas a ver, mi amor, dime? No, puede ser fue otra, si puede ser fue otra computadora Sí, ajá Ah, bueno Cuando vine a ver, cuando vine a ver No, ajá, ¿y qué tú crees? Que las computadoras no tienen derecho a tener computadoras La otra computadora se quiere en la SAE Sí Señores, bienvenidos a Luica TV, de verdad que para nosotros es un placer que usted se mantenga en sintonía con nosotros Súmate a nosotros y dale a ese botón rojito que está ahí, suscríbete, dale a la campanita para que todos los videos, todos los videos que nosotros subimos, te notifiquen, papi Mi querida Perla, ¿cuál es el tema de hoy? Es que la parándola está muy candente últimamente Espérate, 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 espérate ¿Qué pasó? No me vengas tú a mí a decir que tú me vas a hablar de Yailin otra vez ¿Verdad que no? No, 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 no No vamos a hablar de Yailin Yo espero que este tema no salga a flote porque ya, mira Estamos cansados Harta con J, con H, es verdad Y a mí me tienen harto con lo insuperable, me va a fundir los chicos Me tienen harto ya Le voy a mandar un mensaje a dos amigos que tengo allá en Guaricano ¿A cuáles? A mi querido, a mi querido Vitico y a mi querido Domingo No vamos a hablar de Yailin, oyeron, no vamos a hablar de ella, estamos harto de ella Ya, está bueno Ya, oyeron, sigan viendo el contenido pero ya nos volvamos a Yailin Seguimos ¿Cuál es el contenido de hoy, dime? Dale la introducción a los tigres Ya yo me perdí Señores, miren, vamos a hablar de este muchacho que está haciendo mucha controversia últimamente Bastante controversia El muchacho está pegado Se está haciendo sentir No me diga que volvió el maestro ¿Quién? ¿Quién? ¿El maestro? No, 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 no No, 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 no El muchacho está pegado musicalmente Se ha buscado un par de pesos feos Ajá El cadeneo, tú sabes Sí, pero está con la música y todo Pero ahora el sonido es feo El que se está buscando Ahora es chimoso Se convirtió en un chimoso ahora Espérate, ¿se metió también a la vuelta? Sí Se metió al bloque ahora el muchacho Ya lo perdimos Le doy tres meses A ese muchacho Y todo el mundo dirá, ¿de quién estamos hablando? Para que vaya a vender tu amigo también También, sí, que venga para acá Señor, estamos hablando de Donati Que últimamente está metiéndose mucho Con muchos artistas Y más de su bloque ¿Quién? ¿Ustedes recuerdan? De la vieja No, no, porque ese no es de la vieja No, pero en el sentido de que se está metiendo ahora mismo Con la vieja escuela Y con la gente que lo vio crecer Claro, de su entorno O sea, él estando en primaria ¿Se quiere meter con lo universitario? Sí, con lo de cuarto Se lo van a llevar Entonces, mira Donati últimamente, señores Mira, ha dado unas declaraciones Sobre un artista Que últimamente estaba aquí Y ahora está aquí ¿Me entiendes? No, ahí no, aquí Aquí Sí, ahí está No puede estar aquí No es ahí Es ahí que está Mira, ahí Enfócame ahí 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 es que está Estamos hablando de Jaraka Kiko, señores No, estamos para abajo No O sea, estamos para abajo de aquí Más para abajo Está ahí abajo Sí, entonces Señores, ese está como el cuento del caballo Que cada vez que echaban tierra Él salía para afuera Está todo abajo Señores Vamos a ver este corte Vamos a ver este corte Para que ustedes Le digan algo a Donati Por favor Por favor Ese Donati Che, Jaraka Dice que no hay forma Tú pegaste de nuevo Dice ¿Y por qué le dio? Nada más si yo hago un tico con él Y tú lo apoyas Ah Mira la mentalidad de él Nada más Lo mismo que tú le estás explicando Pero tiene que llenarse de odio No venga a hacerte la víctima Donati Él está aquí en un momento de drenar En un momento de abierto No, no, no Ander me limpiaba los Jordan Que acabamos que yo me acuerdo de eso Que él me limpiaba mi Jordan Me decía Jaraka Llama a mi casa Jaraka regálame un poloche Un consejo Ustedes compartían Eso me llena Entonces él no puede montarme Él no tiene con qué montarme pila Porque yo si le hago galletas Eso es difícil Durísimo Yo tengo el triple de lo que tú tienes Ahora sí, ahora sí Dale gracias a Dios Que eso se acaban Usted no corre Usted nunca ha dado una galleta Usted nunca ha dado un trompón Usted nunca ha dado un mochetazo Usted nunca ha dado una puñalada Usted no lo tiene más grande que yo Usted no tiene perla Usted no tiene nada Usted no corre Miren Aldiache ¿En serio? ¿Cómo es posible Que tú llamas a los foques? A Jaraka y a Kiko Están haciendo una entrevista Y también al Cherry Están hablando Sobre algunas situaciones Tú sabes De que son dos locos Son dos tigres Que no le han invertido Demasiado dinero Y lo que están es relajando ¿Me entiendes? Con la industria musical Si no lo quieren Démenlo a mí Que yo lo necesito Exacto Táiganlo pa' acá Que no lo presten aquí Táiganlo pa' acá A esos cuartos ¿Me entiendes? Aunque ya no tienen ¿Eh? No es que ya no tienen El Cherry Lo único que tiene ahora mismo Es que La mujer que está en Estados Unidos Ya Eso es lo único que tiene Ya Está asegurado ahí Pero Jaraka Kiko Señores Jaraka Kiko Miren Últimamente Amigo Tengo gripe Cuidado 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 con ese virus Tengo gripe Señores Jaraka Kiko Últimamente Se ha visto Envuelto en muchas controversias Pero es buscando Como un sonido Para enganchar Sí Para enganchar ¿Me entiendes? Porque musicalmente Ya Él Lo dio todo No Lo dio todo Es que nunca lo tuvo Ahora Ahora Perla Eso que dijo Donati De que no Que fulano Que 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 está batido Que yo no sé Cómo tú lo llevas para allá Que Y esa lo que era Que ya no se pega Y esa lo que era Que si no Que si no Grabando con Donati Y que Y que Y que Y que tu amigo De los fokers Dime Y que tu amigo De los fokers Dí que lo Lo apoye Lo apoye Jaraka no va por ningún lado Pero una pregunta Es que Donati No saben Que ellos son empleados De los fokers No son empleados No son empleados No son empleados Oye Le dan su cosita No son empleados Le dan su cosita Quizá Quizá le den su Su vainita Pero que no son empleados No, no, no No son empleados Porque oye Que es lo que pasa Oye Que es lo que pasa Los favores Los favores Señores Se pagan con un favor Claro Ahora Si yo a ti Te estoy pagando Para que vengas Por una entrevista Yo no te debo favores Yo te estoy pagando Tu cuarto Lo que tú exiges Pero justamente Para que no es empleado No, no, no No es empleado No es empleado No vayamos A disolucionar Ok, ok Vamos a decir Cosas de negocio Colaboradores Exactamente Colaboradores Colaboradores No te envuelvas Colaboradoras Obvio 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 Porque son artistas Y se trasladan Tú sabes Su guagua y vaina Y gastan gasolina Eso hay que pagárselo Chévere Ahora bien Señores Donati Un chamaquito Loco Que le caía atrás A Jaraka Kiko Cuando Jaraka Kiko Estaba en el top Pa' que sea Lambiéndole Fituri Limpiándole los tenis Vamos a grabar un tema Limpiándole los tenis Mira esto Ven que te voy a limpiar Y ese número de mierda Brother Ahora que tú te pegas Ahora tú quieras Que erosear a Jaraka Kiko Eh Que son del mismo entorno Hay de Cristo Rey Y no tan solo del mismo entorno Sino que también lo ayudó También lo ayudó ¿Me entiendes? Entonces La gente no puede ser Tan malagradecida Díceselo otra vez Por favor Para que lo escuche bien La gente No puede ser Malagradecida No, perdón Malagradecito No, malagradecido Malagradecido Suena mejor Malagradecito Que chiquito No, porque mira Perla Perla Malagradecido Una persona Una persona Que Yo te he pegado ¿No verdad? Y tú estás al lado Mijo ¿Cómo que yo Dí que te voy a erosear? Tenemos una amistad De hace muchos años Dí que Y esa loquera Hermano tuyo Dime, dime Eh Tuvo mal, tuvo mal Tuvo mal Coño Coge el ejemplo De Tibigún Hermano Que Tibigún Aunque Aunque soltó a Jaraka Kiko En banda Loco Siguen siendo panos O sea Él no la que erosea Nada Eh Tú pareces Que no eres El coño Aluno De Tibigún Que te sacó Del lodo Eh Ahora que tú Estás ganando Desde el par de pesos Coño Se ha agradecido Mi loco Eh Se ha agradecido No puede ser así Manito Eh Ahorita Ahorita Dios te cambia La página Ya lo sabe Para ver lo que tú Vas a hacer ahora Y bien rápido Que la cambies Eh Una pregunta ¿Con cuándo Con cuándo Que el de espalda Él anda Él no anda Con cuándo De espalda Pues entonces Que se ubique Que él está tocando Dos tigres Que salieron Del bloque Para mejorar Su situación Y tuvieron que Volver al tigraje Que se esté tranquilo No porque Oye no Que se le aparecen No pero Si a Jaraka Prácticamente Lo amenazó No Tuviste Vieron En el video Que 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 Él dice Oye Tú no has dado Machetazo Tú no has corrido En la calle Tú no has peleado Tú no has trompado Tú no has hecho nada Entonces Ahí Es que Nosotros no queremos Que lleguen Estas situaciones Porque Coño Son dos chamaquitos Del barrio Jaraka Si tuvo su momento Amigos Señores Pero se volvió loco También hay que decirlo Aquell artista Loco Que son Uno Maldito Loco Coño Tú tienes el break Loco Desde que Vengan gente Fuera de este país A filmarte a ti Y tú lo que Estás loqueando Por eso Que muchos artistas Se van a quedar Viendo Netflix En su casa Pero Que él estaba como Que como fue Que tú dijiste Como Que él estaba loqueando Si Que le dan el break Repítelo de nuevo Compadre A los tigres No se le pueden del break Así Yo no le doy el break Pero Pero por qué Porque él estaba Loco Loco Se quedó loco ¿Verdad? Si Mira No va a traer problema Señores Vamos a actualizar Vamos a actualizar La isla Porque tiene Un pequeño virus Acuérdate que estoy Actualizando todavía Bueno Pero lo que digo Señores Ya para concluir Este tema Así no Si pero mira Con relación a ese tema Con lo que dijo Donati Jaraka se expresó Muy mal No no Él se defendió Jaraka se defendió Está bien Él se defendió Y todo Pero él no debió De responderle así Porque Donati le está diciendo Que él no se pega Por nada del mundo Lo que debió De coger un poquito De humildad Y decirle Está bien Vamos a dejarlo ahí No es que esos tigres No van a coger Eso es verdad Ok mira De decirle que él le Limpiaba los Dice los tenis Eso no debió De decirlo Claro que no Dice que de decirle Que dormía en un En un mueble Dice en la casa De Jaraka Eso no tenía que decirlo Tampoco Eso es lo que yo pienso No debió De irse ya A lo personal Porque se fue A lo personal Bueno Pero que también Donati También se fue A lo personal Perla No Con tu decir Que no Que tú te vas a pegar Eso no es lo personal No no Yo lo que pregunto Es lo siguiente Que una vez Se investiga No estará dolido Por los 100 mil pesos Que a los foques Le ganó Bueno Y para justificar Sí porque te voy a decir Una cosa Yo felicito A los foques Como un genio De creador de contenido Pero hermano Donati Estamos hablando Que tú le tiraste Los trapitos Al Seol A gente Que te dijeron La clave Para el break Para tu pegate Exactamente O sea Tú no eres un malagradecido Tú eres un azaroso Ya lo saben Vamos a concluir Este tema Señores Con esta recomendación Para mi amigo Donati Atención Atención niña Y enfócate bien Oye Señores Donati Mi hermano Pegaste dos temas Cuatro Cinco Ha grabado Con un sinnúmero De gente Pero déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar Te tengo uno Óchale Señores Habla 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 ¿Y sabe quién? El salvador De todos los artistas De aquí De República Dominicana El alfa El alfa Tú puedes grabar 70 mil temas Con el alfa Y no vas a pegar Lamentablemente Por tu ego Por tus razones Yo sé que tú tienes Tus razones Yo sé que tú las tienes Pero últimamente Tú no puedes hablar así Loco De un agente De tu entorno Que te dio el break Que te lo dio Porque yo conozco Esas situaciones Bueno Imagínate Vamos a hablar otro tema Ya Vamos a soltar Donate Ya Cuídate y abrígate Bye Sí porque ya Donate Está bueno El siguiente tema Perla ¿De qué es el siguiente tema Luica? Llévatelo junto La gente La gente Llevatelo junto Quijos Pueda Llevatelo junto